Todavía sin planes para el fin de semana, no se preocupen porque les vamos a solucionar la agenda para los próximos días. Tan solo se tienen que relajar, tomar nota y disfrutar. La agenda cultural arrancará hoy con fuerza con la presentación del libro Aves y Territorio en Castel Serás y la presentación de la revista Turia en Calanda. Por la noche a las 9 y media el concierto de la Lira Alcanizana amenizará a los bajoaragoneses desde la Glorieta de Alcaniz. Ya el sábado 15 la música se adueñará del territorio. En falló un concierto de la banda municipal en Favara la actuación musical con Matarraña Classic dentro del programa de las Nits a la Fresca. Ambas actuaciones serán a las 10 de la noche. Una hora más tarde en Alcaniz, dentro de la programación de platea de verano Castillo de Alcaniz, tendrá lugar Chocolate, un concierto teatralizado situado en los años 30 durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. Las coreografías se inspiran en los movimientos sinuosos y el ambiente de los nightclubs donde el claque es uno de los protagonistas. En Mazaleón se podrá disfrutar de la Nit en Blanc, una noche llena de música, teatros, circo, danza y gastronomía a partir de las 7 y media de la tarde. Esta es la agenda del fin de semana. Esperemos que hayan tomado nota y que la disfruten.